La Autoridad Ambiental de Caldas, Corpo Caldas, llevó su oferta institucional al municipio de Aguadas. La jornada ambiental incluyó un diálogo abierto con el director de la corporación, quien escuchó las inquietudes de 60 asistentes, quienes hablaron sobre la situación ambiental, la construcción de obras para la prevención del riesgo, el desarrollo de cultivos de aguacate de manera sostenible, la protección del cerro de Montserrate, la recuperación del jardín botánico y la prevención de los incendios forestales, entre otros temas. Frente a lo manifestado por la comunidad, Arango Gardner se comprometió a hacer seguimiento y evaluación a los puntos mencionados. De igual forma, enfatizó en que primero se necesita hacer una valoración económica, estudiar la viabilidad de las obras y el tiempo en que se realizarían. En la conversación, el director resaltó el interés de los aguadeños por sembrar más árboles, reforestar y proteger sus recursos naturales. La jornada también sirvió de espacio para hacer trámites de concesión de aguas superficiales, permisos de vertimientos, permisos de ocupación del cauce, concesión de aguas subterráneas, licencias ambientales, permisos de emisión atmosférica y registro de guaduales, cañaverales y bambusales. Dentro de la oferta institucional que se ofreció en el parque principal, se habló sobre la prohibición de la caza, los trámites para el aprovechamiento forestal, se sensibilizó sobre la no tenencia de fauna silvestre y se habló sobre cómo solucionar los conflictos con especies como el puma, el caracol gigante africano, los murciélagos y las serpientes.